Hola, es evidente que el dolor puede producir ansiedad. Todo lo que pasa en nuestro cuerpo repercute en nuestro estado emocional y viceversa. Ser consciente de esto es muy importante para entrenar nuestros pensamientos en sentido positivo, para vivir en respuesta biológica positiva, ya que mejorar nuestro estado emocional mejora también nuestra salud física. Un fuerte noes y abrazo. Gracias por ver el video.